Música 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 A la guitarra eléctrica, Giorno Manzolini, al basso Nicola Pilis, a la guitarra eléctrica, Don Benzio Mazzatelli, y a la batería, el mitico, Marcello Picilino. A la guitarra eléctrica, Don Benzio Mazzotti, a la batería, el mitico, Marcello Picilino, con un grado de la guitarra eléctrica, Don Benzio Mazzotti, a la batería, Don Benzio Mazzotti, a la guitarra eléctrica, Don Benzio Mazzotti, Gracias.